Sufrido mucho en este año del gallo, emocionalmente ha tenido cosas fuertes que vivir, pero es posible que durante el año siguiente del perro, la cabra tenga que endurecerse un poco y evitar tomarse las cosas tan a título personal. En el plano laboral, un gran desafío será cambiarse de trabajo, aunque sea paciente y perseverante, no se cambie al primer trabajo, sino que realmente le haga clic en su corazón. En el plano social debe potenciar el contacto con los demás y vuélquese al exterior, ayude a las personas que la necesitan, porque la cabra es una persona de gran corazón. Sea prudente con sus dichos, cualquier descuido puede dañar una relación que ya tiene o alguna nueva que se está gestando. A veces la cabra, entre broma y broma, dicen cosas que pueden herir el corazón de Kenama. Oiga, la cabra, en ese sentido, ¿le falta prudencia, por ejemplo? Son bien elegantes las cabras y bien sobres, pero de repente dicen dos o tres panabellitas... Y deja la escoba. Y deja la escoba. ¿Cuál es el momento perfecto para la cabra para cambiarse ese trabajo y no ser... Cuando el corazón de hable. El corazón tiene que decir el minuto de cambiarse. Sí, pero va a ser un año para cambiar de trabajo. Y nos vamos con... Es rico igual. Sí, va a ser un bonito año.